¿Por qué no me querían dar la visa? Yo hice contactos, contacto, contacto y después de 30 días me dieron la visa y llegué muy tarde al posgrado. Llegué casi dos meses de detraso. Fue muy difícil. Tuve que meterme al parque para estudiar bien duro para recuperarme de todo que ya han pasado de materias y al final yo me recuperé muy bien. Y pasé con éxito la maestría y al mismo tiempo apliqué al doctorado. Duré tres años de doctorado. Pasé momentos difíciles también ahí, pero me sentí un poco mexicano porque ya conocí un poco la cultura. Con tanto tiempo he tenido de maestría y en el doctorado yo pasé con mucho más éxito. Y otra cosa, me metí a otra maestría en línea. O sea, mi maestría en UABC es maestría en estudios del desarrollo global. Mi doctorado también doctorado en estudios del desarrollo global. Pero hice otra maestría en administración y dirección de empresa desde España. O sea, en una escuela en línea de, escuela de negocio de Barcelona. Y desde 2018 trabajo en la UABC también en la facultad de contaduría como profesor de asignatura. Y ya tengo cinco años de experiencia en la docencia y sigo apoyando con los chicos. Es muy importante. Como parte de la migración haitiana en Tijuana y con el flujo de migrantes que tenemos aquí en Tijuana, en 2017 se ve la necesidad de abrir, o sea, espacio de cómo atender a los migrantes haitianos. Por eso la embajada de Haití, que está en Ciudad de México, abrió una oficina. No es un consulado, pero es una oficina de trámite consular. Desde 2017 estamos aquí en C-Class como prestado, no rentado. Y llegando en 2021 me llamaron a dar apoyo en la oficina como responsable. Y hasta la fecha estoy aquí. Sin embargo, todavía estamos esperando la respuesta del Ministerio de Oraciones Exteriores de Haití para poder dar visto bueno, para poder abrir el consulado ahí. Esperemos tener al consulado pronto o próximamente para poder dar un mejor servicio a los migrantes haitianos que están aquí en el norte de México. El mensaje de la comunidad haitianos que vivan en el norte de México es una opción que es importante para nosotros en todo el país. El mensaje de la comunidad haitianos que vivan en el norte de México es una opción que vivan en el norte de México. El mensaje de la comunidad haitianos que vivan en el norte de México es una opción que vivan en el norte de México. El mensaje de la comunidad haitianos que vivan en el norte de México es una opción que vivan en el norte de México. El mensaje de la comunidad haitianos. El mensaje de la comunidad haitianos que vivan en el norte de México. El mensaje de la comunidad haitianos. El mensaje de la comunidad haitianos. El mensaje de la comunidad haitianos. con nosotros, nosotros siempre tenemos la intención para bajar nosotros, porque nosotros nos conocemos con más energía, nosotros tenemos más energía, nosotros tenemos más trabajo, nosotros tenemos que ocupar las actividades para evitar conflictos con nosotros, porque nosotros nos conocemos con nosotros mismos, porque nosotros nos conocemos con nosotros mismos. Femos atención, preparamos para que vivamos con la vida, sin problemas, hasta que un día, nos va bien, yon bel Haití, yon Haití que funcionen, yon todo a bien envi, yon todo a bien nuez, para que se estren words, para que se sientan dondeする razón para nacho, para que se sientan vacaciones másolarizadas, $0,$0,$00,$$ $0,$% $$%&! Para que se sientan en vivida Haití que seía en La Angelia. Gracias por ver el video.